Capricornio, ¿cómo estás? Bendiciones, te habla Luz. Estamos en Despierta Tarot y en tu última lectura del 2024. Es la lectura general del 15 al 31 de diciembre. Ya estamos. Feliz cumpleaños, Capricornio. Yo sé que ya en esta quincena avanzadita empieza tu temporada. Espero que este nuevo ciclo te traiga lo que mereces. Plutón ya salió, salió, salió. Ya está. Se acabaron esos 15, 16 años que fueron fuertes, intensos, muy transmutadores. Te convertiste en el ave fénix un par de veces, ¿no? Ahora te toca volar y disfrutar el vuelo, Capricornio, ¿ok? Sol, luna ascendente. ¿Qué viene para ti? La primera parte es libre. La voy a intencionar de esta manera. El gran aprendizaje que este 2024 quería dejarte y ahí tienes que ver en tu fuero interno si es que lo abrazaste, lo lograste o te quedó algo pendiente todavía para seguir puliendo en el 2025, que es el año de la serpiente de madera. Bien. Eso, todo eso te lo cuento en la lectura anual que supongo que ya viste, ¿no? En mi canal. Y si no, bueno, ya sabes, está por ahí en mi canal. Tenemos la energía de la curación. Perfecto. Tarot de 8. Ahora tenemos el oráculo del espíritu animal. Vamos a ver, Capricornio, sol, luna ascendente. Vamos a ver cuáles eran sus aprendizajes de este año y ahí tú tienes que ir viendo si los alcanzaste. Curación, productividad. Tenemos la abejita ahí y tenemos acá a Zatet. Bien. Así que, bueno, acá puede hablar de cualquier temática. Mira, y observando un segundo acá estas cartitas, yo te digo que es un año en donde la vida te quiso poner ahí en tu mesa, digamos, posibilidades. Por ejemplo, yo veo que acá los que no tenían trabajo encontraron trabajo o los que estaban haciendo un trabajo y que quizás no estaba tan productivo o estaba un poco desorganizado. ¿Ves? Vino, tengo la energía de la curación, eso adentro tuyo que hizo que te volvieras a empezar a reconectar. Sé que suena casi un trabalengua con lo que es tu propia capacidad de ser productivo, porque Capricornio, tú eres uno de los signos, bueno, eres de tierra, pero tienes la capacidad de resolver, tienes la capacidad de generar. Y más encima tengo acá a Zatet, te la voy a mostrar un segundo. Parece, es una mujer, ojo, de lejos parece como un personaje masculino, pero te lo muestro para que se note. Es una diosa, es una diosa de la fertilidad. Te puede indicar, de acá yo saco la información, el tema de quizás un nuevo trabajo, de un comienzo positivo, de un nuevo proyecto, una nueva forma de hacer las cosas, afianzarse en las relaciones o en vínculos sentimentales en general, no solamente pareja, porque puede ser que sea soltero, Capricornio. Entonces, habla de consolidación, habla de he logrado conectarme con la energía de la abejita. La abeja tiene una visión clara de cómo llegar a donde yo quiero llegar. Es como que me vuelvo a conectar con mi energía capricorniana, porque a veces, uff, qué costó, sobre todo el último tiempo. Dicen que antes que salga el sol, siempre es un poquito más oscuro. Entonces, en este año, ya tu energía está devuelta como entera. Cierras el año con tu energía enterita, ¿bien? De buena manera, de buena manera, Capricornio. Así que, también algunos de ustedes, todo lo que tenga que ver con la curación tiene que ver con, me estoy ocupando de cosas, de temas que yo sé que tengo que ocuparme. Temas de sanar afuera, lo externo que sería tu cuerpo, adentro lo que sería tu mundo emocional, por ejemplo. Ok, perdón, estoy ordenando acá, ahí sí. Así que, bien, cumpliste eso, eso lo puedes responder tú. La vida te puso esas posibilidades. Déjame ver, ¿qué más? Esto ya vamos a ir entrando en la energía que viene para ti. Lo primero era como un cierre, como una reflexión. Bueno, ¿qué viene para Capricornio? ¿Qué viene para Capricornio? Vamos a sacar una cartita igual. Me gusta. Qué lindo, ¿te gusta? Yo sé que a Capricornio le gusta esto. Abundancia, abundancia para este fin de año. Así que, no me extrañaría que en las fiestas recibas regalos maravillosos. No solamente físicos, tangibles, sino que también esos regalos que te llenan el corazoncito, el alma, desde ya. Ahora, la abundancia me dice eso, tengo la reina de bastos, vamos a complementar. Ahí estamos con el tarot de Van Gogh, que es hermosísimo, lo adoro. Cuatro de copas, bien. Seis de bastos. Diez de espadas. Una más, ¿de dónde? De por acá al medio, listo. Y el mundo, perfecto. Este fin de año también te va a regalar, te va a regalar, mira qué potente, la capacidad de volver a conectarte profundamente con tu mundo emocional. Con esa capacidad de sentir desde adentro la pasión que hasta quema. Porque yo sé, Capricornio, que tú eres mesurado, que te mides a veces. No digo que no te permitas disfrutar, pero sí o no que había una parte tuya, anda, anda revisándote, desde tu interior. Algo que no le permitía soltarse o relajarse del todo frente a X situación. Siempre estaba la responsabilidad detrás, siempre estaba esa mirada de, pero tengo que hacer esto otro, tengo que cumplir en esto, tengo que resolver. Y ahora viene como una liviandad con respecto a eso, sin que dejes de ser responsable como tú sabes hacerlo. Sino que ahora no se va a sentir desde la mente tan pesado. Tan pesado, tan pesado, es como que ahora la mente va a trabajar en equipo contigo, contigo, la mente y corazón. O sea, el dragón, que es el año que todavía estamos viviendo hasta final de enero, porque ahí se instala la serpiente de madera. Ha logrado en ti, tú lo dejaste, obviamente, lo dejaste entrar. Ha logrado ese equilibrio entre mente y corazón, porque Capricornio tiende a tirarse un poco en lo que es la mente. Y repito, no es que no sienta, pero prefiere ser práctico, prefiere responder, prefiere ser responsable, prefiere prever, prefiere... Y esto mucho es por los otros, para que estén bien los tuyos, para que no falte nada, para que no te falte nada tampoco. Entonces te dice, lo que te faltaba era la reconexión, un recableado con la forma en que tú vas a empezar a sentir. No me va a sorprender. Te invito de vuelta a ver tu lectura del 2025, porque me acuerdo de tu lectura, que era... No te voy a hacer un spoiler, si no lo has visto, ¿ok? Pura... Es como que te veo muy fuego. Ese es el regalo que este año trae para ti. Lo hemos logrado, Capri. Vamos adelante. Y esa es la abundancia, no solamente ser una persona práctica que pueda hacer las cosas bien desde la tierra, desde la mente, sino que también desde el corazón. Y vuelvo a repetir, para que no me digas, yo sí hago desde el corazón. Pero se te va a destapar. Es como una nueva, has jugado jueguitos de Nintendo o algo así. Mario Bros, sobre todo. Mira el ejemplo que traigo. Capaz que no lo conozcas, pero mira. Hay una parte de un mundo que uno termina de pasar la etapa, pero si uno va y hace ciertas cosas, se abre un mundo que se llama el mundo estrella, que no todo el mundo tiene acceso a eso. Y eso es lo que se te abre a ti, como tu propio mundo estrella que tiene que ver con una profundidad emocional que todavía no conoces, por ende no comprendes, que tiene que ver con una mezcla mística incluso, entre el fuego y el corazón, entre el fuego y la intuición incluso. Está genial. Este mensaje para ti es así, es profundo, es muy tuyo. Creo que es tu regalo de Navidad de tus días espirituales. ¿Te gusta? Creo que viene también una etapa en donde si no estabas conforme con algo de tu apariencia, este propio fuego que va surgiendo en ti, te va a llenar de voluntad en acción. Porque todos tenemos voluntad, pero a veces está floja, dormida, se fue de vacaciones, de viaje, pero es como que retorna. Y te veo adelgazando de vuelta, me muestra, te veo adelgazando, te veo poniéndote más guapa, no sé si vas a hacer alguna cosa, corte de pelo, cambio de look, algún tratamiento, todo. Viene para tu nuevo ciclo. Lo doloroso o la aversión que no te gustaba de ti, de verdad se queda atrás. No hay forma de que pase del 31 de diciembre para adelante. Es la depuración, la purga, ¿ves? Curación. Así que inicia con el pie derecho, por favor, el 20-25. Tienes todo para eso, Capricornio, tienes todo de verdad para eso. Vamos a empezar la clásica, la clásica, ¿no? La ronda de preguntas. Trabajo, dinero, proyectos. Después amor, ¿ok? Parejas y solteros. Pero vemos qué viene para ti en esa área. Trabajo, dinero, proyectos. Capricornio. Empezamos con 6 de copas. El carro. Haz de espadas. Wow, la estrella. 4 de espadas. Capricornio. Por favor, haz memoria. Mira hacia atrás. Estamos en el trabajo, dinero, proyectos. Hubo algún momento de este año o de años anteriores, sí, puedes mirar muy atrás, se vale, en donde realmente te fue bien económicamente, se ve que en esta quincena hay una reapertura de esa energía para que ingrese en ti y se instale. Porque es esa vuelta de los buenos, pero buenos tiempos. Entonces acá hay como un reconocimiento del cielo, del universo, como quieras llamarlo, Capricornio, de que sí has pasado algunas, sí has pasado momentos en donde dices, ¿dónde estaban esos días? Y puede ser que venga una carga laboral bonita, tan bonita, que digas, uff, había perdido el ritmo. Esto aplica sobre todo para los que son independientes, esto también aplica para los que tienen jefe en el sentido de esa bonanza que va a venir. Yo hablo del flujo de clientelas para los que son independientes porque, bueno, ¿cómo gana más dinero? Que tenga más clientes, ¿no? ¿Y cómo gana más dinero alguien que trabaja con jefe? Dos opciones. Aquí hay dos opciones. O haces algo por tu cuenta que hiciste en el pasado o quisiste hacer y por A o B no lo hiciste, o lo hiciste y te fue bien y lo puedes retomar, sí. Y ahí viene el mismo mensaje y te va a cansar porque vas a tener mucho movimiento. ¿Bien? O ahí, en ese trabajo, pasa algo que te genera más dinero. Una de dos. Pero por A o por B viene acá, está la estrella. Tengo buena estrella esta quincena en lo laboral, en lo laboral. Creo que personas que usaban tu producto o buscaban tu servicio van a volver. Es como que se van a acordar. Ah, Capricornio, Capricornio daba ese servicio, vendía eso. Vamos, vamos, ¿ok? Igualmente te vamos a pedir acá un mensajito de Los Ángeles de la Abundancia para que te digan qué más, aparte de todo lo que ya estás haciendo, que es maravilloso, tienes que hacer para conectar y conectar y seguir conectando con la abundancia que yo sé que te gusta porque igual en el fondo da una certeza, una sensación de seguridad. Dice, cooperación en lugar de competitividad. Así que si puedes hacer algún tipo de alianza durante esta quincena estaría buenísimo. Lo que es tuyo es tuyo y nadie podrá arrebatártelo. No hay necesidad de competir, pues hay abundancia para todos, Capricornio. Tienes total acceso a la abundancia ilimitada para ti misma y para compartirla con otros. Con alianzas colaborativas puedes lograr cualquier cosa. Cualquier cosa. Bien. Es importante que si haces publicidad en estos momentos a través de internet, por favor, la renueves. Sí, renuévala. Porque cada tanto va quedando un poquito obsoleto la forma en que yo me presento al mundo, como yo ofrezco mi servicio, mi producto, etcétera. Bien. Me gusta. Creo que algunos de ustedes van a estar programando un viajecito que lo necesita urgente. Y si lo puedes hacer este fin de año maravilloso, Capricornio, entonces si estás justo de vacaciones y estamos mirando el trabajo, porque también podría ser que algunos estén de vacaciones durante las fiestas. Muchos se toman vacaciones. Se dan una ventanita, por ejemplo. Espera. Que te van a estar escribiendo, te van a estar diciendo cuándo vuelves, cuándo vuelves. Y ahí vas a tener la agenda gordita cuando vuelvas. Ok. Bien. Vamos al amor. Capricornio en pareja. ¿Qué viene para ti? Piensa en tu personita especial. Caballero de bastos. 15 al 31 de diciembre. ¿Qué viene para ustedes? El emperador. Otro caballero de espadas. 9. 9 de bastos. Ok. Déjame. Cerramos con el 6 de pentáculos. Siempre me gusta tomarme un 10 segundos porque yo miro las cartas. Ok. Las voy relacionando. Las voy meditando. A veces el mensaje llega así. Las estoy sacando y ya tengo el mensaje. Otras veces miro y reconecto y conecto. Ok. Lo que yo veo acá, que tiene que ver con esto mismo que me pasó para darte el mensaje, es que voy a mirar mi relación. Me voy a replantear. Me voy a replantear y voy a decidir que a pesar de que de repente nos pongamos peleadores, porque yo veo discusiones, este fin de año capaz que no sea la excepción que tengan alguna discusión por ahí, una discusión loca como digo yo, eso no es suficiente para que nuestra estabilidad de pareja se derrumbe. Entonces los veo apostando de vuelta por ustedes mismos. Si te muestran de antes que puede haber alguna discusión, es clásico de fin de año, Capricornio. El estrés, que si tienen una fiesta y que se hacen una fiesta masiva, que invitamos, que la comida, que los regalos. Hay gente que se estresa y mucho. Entonces si ya sabes que hay una tendencia a eso que vamos a hacer, por supuesto que evitarlo, ¿o no? Por supuesto que evitarlo. Por eso me tomó este tiempo como de mirar y decir, vamos adelante, vamos que se puede. El equipo está, el equipo está. ¿Sabes qué lo feo? No sé si ustedes son de las parejas que van a pasar alguna de las fiestas juntos, pero los veo haciendo como caridad para con otros. Esa energía es como un pegamento para ustedes. Independiente de que es maravilloso poder ayudar a otros que no tienen quizás una cena, un regalito a los niños para estas fiestas. Para ustedes como pareja, como que puede suavizar cualquier discusión que pueda surgir. Así que también te lo dejo ahí como un mensajito que estaría lindo que hicieran, ¿no? Vamos a donar algo. Ayudemos. Si no puedo comprar algo, o si no quiero comprar algo, capaz que yo quiera aportar con mi mano de obra. Yo voy, yo voy y ayudo. Yo cocino, yo sirvo una cena. ¿Ves? Hay tanto, hay tantas formas, Capricornio. Química. Va a haber fuego entre ustedes. Entonces, lo que hay que hacer acá es que por testarudeces, este fuego no se vaya a la ira, la rabia, la discusión, sino que se vaya al deseo, la pasión, la química. Puedes hacer esa alquimia. Por algo te lo muestran, Capricornio, con tu pareja, ¿ok? Así que puedes pasar un fin de año sin discusiones. Ok. Sin pareja, soltero, soltera. ¿Qué viene? ¿Te viene un amor de fin de año? Vamos a ver, Capricornio. ¿Qué viene para Capricornio? Solo un ascendente. 15 al 31 de diciembre. Tenemos la reina de pentáculos. Tenemos el 8 de espadas. La templanza arcano mayor. Haz de copas. Una más. Y este 7. 7 de espadas. A ver, Capricornio, yo siento, ya voy a saber acá, voy a sacar por dónde viene esta persona, pero puede aparecer alguien. Tengo una energía de una personita. Iba a decir un personaje, pero una vez me dijeron qué feo que suena. Está bien. Una personita. El tema acá es que no sé si te convenga esta personita. Te voy a dar el contexto. Acá esta personita no anda buscando vincularse seriamente ni proyectar porque de hecho creo que ya tiene otra pareja. O por lo menos está saliendo con alguien más paralelo cuando ustedes se conocen. Va a haber un crash, por supuesto. Esta persona te va a gustar físicamente. Va a haber esto recíproco. Va a haber ese deseo. Como ese gusto. Eso de quiero estar cerca tuyo. Tengo ganas de tocarte. ¿Ves? Y bueno, es deseo, ¿no? Entonces ahí tienes que ver tú bien. No te apures. Porque a veces con las fiestas, ¿viste? Uno como que engancha. Pero ten cuidado porque, repito, no es una persona que esté libre. Entonces, a ver, hay algo muy diferente. Alguien que está solo. Y tiene quizás una amistad con beneficios, pero no ando con una novia y ando engañando. Pero acá se puede dar ese efecto o ese tema. Tengo esposa y vine y quiero engañar. O tengo una novia y quiero hacer algo por detrás. Es muy diferente. Entonces ve tú si quieres o no entrar. Me refiero por lo energético. Por lo energético. Porque esto, si entras, te puede sacar un poquito la paz. En algunos momentos. Porque no va a ninguna parte. Y sé que suena fuerte. Pero Capricornio, tú entiendes los mensajes. Contigo no tengo que adornar el tema. Ni tratar de suavizarlo para que no te vaya a doler. Pero acá te dicen, no, esto no va a ir a ningún lado. Así, práctico, tierra. Capricornio. Bien. ¿Dónde podrías conocer a esta persona? Para que estés atenta. Capricornio, ¿dónde puede conocer a esta persona este fin de año? Veamos. Voy a sacar algunos escenarios. Hierofante. Rey de pentáculos. Diez de pentáculos. Perdón. Sí, sí, está bien. Diez de pentáculos. Y rey de espadas. Tengo tres escenarios. La primera. Si sales solo. Sí. Si sales solo a algo, lo que sea, una celebración de compras. Si sales solo a hacer algo, no a trabajar, sino que es como hago algo este fin de año que generalmente se hace en compañía, pero lo hago solo. Voy a cenar la fiesta de Navidad solo. Capaz que esa persona aparezca ahí, por ejemplo. Redes sociales. Es clásico, ¿no? Redes sociales, aplicaciones. Y lo otro me dice que quizás ya la conoces. Ahí tienes que ver cuál de las tres te calza. A propósito, saco tres escenarios porque hay tres decanatos. Entonces, las tres energías de Capricornio vibran muy diferente. ¿Ok? Por mucho que sean Capricornio. Por eso saco más de un escenario. Entonces, uy. Acá. Mensaje para ti, Capricornio. La energía de la codependencia. ¡Guau! Acá te están avisando. Puede ser que tú quieras entrar porque va a haber un gusto genial. Así como que, ¡ay! Qué persona más genial que conocí. Te dicen ojo porque te podrías enganchar rápidamente. Entonces, no es la idea tampoco. No es la idea. Pero bueno, tú lo decides. Siempre es tu decisión, Capricornio. Bien. Vamos a cerrar acá. Dame un segundo. Un segundo, Capricornio. No lo tenía preparado. Pero me vino la inspiración recién. Gracias a tus ángeles. Tus ángeles guardianes te quieren entregar un regalo para este fin de año. Una activación de algo. Ángeles guardianes de Capricornio. ¿Qué le van a entregar? ¿Qué le van a regalar este fin de año? Vamos a ver. Dice, yo soy el ángel que te da buena suerte. Muy bien, Capricornio. Se te va a activar la buena suerte. Acuérdate, quincena de buena suerte. Ahora decidete a ser feliz y nada ni nadie lo podrá impedir. Te doy la luz que más necesita para lograrlo. Te doy alegría y renacimiento. Me encantó el regalo de tus ángeles guías. No lo iba a sacar este oráculo, pero es como que me chiflaron al oído. Ey, Capricornio. Me gusta. Es un renacer. Nos vemos. Bendiciones. El mejor de los fin de año para ti. El mejor de los inicios para el próximo. Nos vemos en la lectura del primero de enero, ¿no? Mi Instagram. En la descripción del video. Mi correo electrónico por acá para lecturas profundas y privadas. Nos vemos.